Se cometió aprovechamiento indebido de logos y recursos de la Municipalidad de Chilca en la Academia Preuniversitaria por la anterior gestión. Así lo señaló el gerente general de la Comuna Chilquense, Luis Solórzano, en una entrevista en el programa Cadena Digital. Me atrevo a decir públicamente, y así me estén grabando, de que sí han habido aprovechamientos, se usó de manera indebida la infraestructura, el logotipo de la Municipalidad en esta Academia, cuyos bienes adquiridos no han llegado a la Municipalidad, han acabado en otros lugares. Yo creo que eso no puede quedar así. Según el gerente general, existiría aprovechamiento de la infraestructura y del logo de la Comuna Chilquense, así como de los ingresos de la Academia Preuniversitaria, que no habrían llegado a las arcas de la Municipalidad de Chilca. Por ello se indicó que se está tomando las medidas legales correspondientes. Durante la gestión anterior se creó una academia municipal que se usó la infraestructura de la Municipalidad. Mira, y cosa curiosa, Noli, que se captaron ingresos, se pagó, se usó la infraestructura de la Municipalidad, y cuyo ingreso jamás se ingresó a la Caja de la Municipalidad, se pagó 12 años, pero todo lo que se adquirió con esos recursos no llegaron a la Municipalidad. Acabó en otro lugar, creo que el que tuvo como director hizo uso. Bueno, esos temas ya tienen relevancia jurídica, los cuales están evaluando, porque nadie puede usar un bien público para provecho propio. Inclusive eso es peculado de uso. Una denuncia más llegaría a la gestión anterior por este presunto delito de peculado de uso.